Le agrado de presentar al doctor Renato Moreno, él es anestesiólogo del Instituto de la Maternidad. Él nos va a traer el tema de nuevas guías en el manejo de la hemorragia obstétrica mayor, por la cual le recibimos con un fuerte aplauso. Bueno, les agradezco estar acá. En un partido tan importante como el de... Se van a ir ahorita. Yo soy médico anestesiólogo, yo hice el fellow de anestesia obstétrica en Colombia. Y vamos a ver un poquito de qué recomendaciones existen, cuál es el cambio de paradigma en la atención de la hemorragia obstétrica mayor. Y entender cómo es la fisiología materna y los cambios que tiene la fisiología en la gestante para ver cómo afrontamos o cómo nos aproximamos a una paciente que sangra. Las gestantes sangran y sangran muchísimo. Así que vamos a ver un poquito de esto. Bueno, presento conflicto de intereses. Esos son los objetivos que quiero que ustedes tengan ahorita. No se preocupen, no es una charla súper pesada, pero por lo menos algunas cositas sí se deberían llevar cuando manejan una hemorragia obstétrica. Todos los anestesiólogos, todos, en un momento, hacemos obstétricas. Entonces, uno de los escenarios más catatróficos es cuando la paciente sangra. Nos faltan manos, en verdad, para atender a estas pacientes. Entonces, vamos a ver un poquito de eso. A los que les gustan los números, hay que recordar que la hemorragia obstétrica es la primera causa de morbilidad materna extrema y mortalidad en países como el nuestro, en países en vías de desarrollo, sobre todo América Latina y el Caribe. Todavía no sobrepasamos esa valla de otros países que ya están un poquito más desarrollados, donde trombosis o los fenómenos tromboembólicos son la primera causa. Todavía nosotros seguimos en hemorragia, sepsis y preeclampsia, y la hemorragia es la que más mata a nuestras pacientes. Una muerte cada siete minutos, secundaria, sangrado. Es decir, cuando yo termine esta charla, probablemente ya deben haber muerto cuatro o cinco pacientes por hemorragia obstétrica. Y lo peor de todo es que la mitad de estas muertes, dentro de los confidential inquires o dentro de las auditorías en el Reino Unido, por lo menos se vio que la mitad eran prevenibles. Y la mayoría de estas pacientes que morían y eran prevenibles, se trataba mucho de errores de comunicación y errores en trabajo en equipo. A la paciente obstétrica es singular porque la ven diferentes tipos de especialidades. La ve el anestesiólogo, la ve el ginecobstetra, la ve también tiene la ve el neonatólogo, la ve el usiólogo. Entonces, ponernos de acuerdo no es tan fácil. Entonces, ¿cómo reconocen ustedes un sangrado obstétrico? ¿Cuál es el concepto que tienen? ¿Qué le dijeron? ¿Cómo se reconoce? ¿Eso es el concepto acá? Más de mil desangrados independientemente de la ruta del parto. Antes se decía que era más de 500 en parto vaginal o más de mil en cesárea. Ese es el último día que sacó el ACOJ en el 2017. O una pérdida sanguínea acompañada de síntomas de hipovolemia dentro de las primeras 24 horas. O más del 30% de la bolemia. O necesidad de tratar de coagulopatía. O más de cuatro paquetes globulares en la primera hora. Más de 20 en las 24 horas. ¿Qué dificultad le ven a estos conceptos? A esta forma de diagnosticar hemorragia obstétrica mayor. ¿Este vaso está medio lleno o está medio vacío? Depende de su concepción filosófica. Y todos estos diagnósticos y todos estos conceptos. Miren, más del 30% de la bolemia. Pérdida sanguínea acompañada de síntomas de hipovolemia dentro de las primeras 24 horas. Coagulopatía. Estos conceptos son un poco subjetivos porque dentro de un ratito vamos a ver que somos muy malos en objetivizar el sangrado obstétrico. Somos muy malos en cuantificar el sangrado obstétrico. Y todos estos conceptos, necesidad de tratar la coagulopatía, o sea, esperar que sea coagulopático o esperar que le transfundas cuatro paquetes, la verdad que son muy tardíos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Les había comentado que para cuantificar el sangrado obstétrico, la cuantificación directa es muy difícil porque nosotros vemos a la paciente obstétrica de diferentes puntos de vista. La ve el anestesiólogo, la ve la enfermera, la ve el ginecobstetra, ¿verdad? La ve la obstetriz y todos ven a una misma paciente y ven un mismo cuadro y tienen diferentes interpretaciones de este cuadro. Este es uno de los talleres que hacemos con la sociedad en cuantificación del sangrado. Y les ponemos esto a los chicos, generalmente los residentes en los que van, y cada, obviamente sin los volúmenes, y cada uno viendo el mismo cuadro, viendo el mismo paciente, dice diferentes volúmenes. Y eso es incluso entre mismos residentes de anestesiología, imagínense, entre anestesiólogos y ginecólogos. Generalmente cuando uno está en la cirugía y la enfermera le pregunta al ginecobstetra, ¿y cuánto ha sangrado, doctor? ¿Cuánto le dicen? No, 450, 500, solo mucho, ¿verdad? Y el anestesiólogo dice, ¿cuánto ha sangrado? El anestesiólogo dice, no, 1.500 ha sangrado. Y la enfermera dice, no, habrá sangrado 800, 1.000, ¿no? Entonces, diferimos mucho, ¿verdad? Entonces, generalmente el ginecólogo, si bien es cierto, o los cirujanos en realidad tienden a disminuir un poco el sangrado, de repente el anestesiólogo tiende un poco a aumentarlo. Entonces, no quedamos en un acuerdo, ¿verdad? Entonces, se ha determinado que la cuantificación visual del sangrado en cesáreas es inexacto y varía de acuerdo de observador en observador. Y varía de acuerdo de especialidad en especialidad. Entonces, ¿tenemos algunas herramientas para cuantificar directamente el sangrado? Sí, tenemos algunas, que es la gravimetría. La gravimetría no es otra cosa que pesar las gazas, ¿verdad? Para pesar tus gazas, empapadas de sangre, y hay que recordar que más o menos un gramo equivale a un mililitro de sangre, pero para pesar tus gazas tú tienes que saber cuánto pesan tus gazas secas, cuál es el peso seco de las gazas. ¿Alguno sabe cuánto pesan las gazas que usan en su hospital? Las gazas pequeñas de 5 por 7 o los apósitos, ¿cuánto pesan seco? No sabemos, ¿verdad? Otra opción es usar los aspiradores. Pero usted me puede decir, doctor, pero en aspiradores, en pacientes obstétricas, pues el líquido amniótico nos confunde, ¿verdad? ¿Hay otros fluidos que nos pueden confundir? Sí, es verdad. Una opción, una herramienta, es empezar a cuantificar la pérdida después de la extracción de la placenta. Es decir, cuando ya salió el líquido amniótico, después de la extracción de la placenta, que es en realidad la pérdida sanguínea efectiva, porque hasta que no extraigan la placenta, cuando va entrando en las capas de peritoneo, de la piel, etc., en realidad no hay un sangrado efectivo. El sangrado efectivo, el sangrado que te va a causar alguna descompensación es después de la extracción de la placenta. Entonces, ese es otro método. Pero al fin y al cabo, es difícil, al fin y al cabo, no somos tan precisos, o no estamos tan entrenados todavía. Entonces, como comentó la doctora, nosotros tenemos que aproximar o dilucidar cuánto ha sangrado en base a parámetros clínicos. Dentro de parámetros clínicos vamos a ver, por ejemplo, que la paciente obstétrica, hay que recordar que la paciente obstétrica es una paciente que ha aumentado su bulemia, ¿verdad? Ha aumentado su bulemia en 50%, en 40%. Tiene 40 o 50% más bulemia que una paciente o que un paciente no gestante, una paciente no gestante. ¿Para qué? Porque la paciente, acuérdense, que se prepara a sangrar. Y se prepara a sangrar más agua que sangre. Porque tiene una anemia fisiológica, ¿verdad? Aumenta los glóbulos rojos, pero aumenta también mucho su plasma. Entonces, dentro de esos cambios fisiológicos, enmascaras el sangrado. La gestante puede sangrar hasta 1.000 y está bien. No hace ni hipotensión ni taquicardia. Vean a otro paciente en otro escenario que sangre 1.000, ya lo van a tener chocado en sala, ¿verdad? Entonces, la paciente puede sangrar incluso hasta 1.000, hasta 1.500 y ni siquiera hace hipotensión. Entonces, hay que ver que los parámetros clínicos solitos, solitos, tampoco son de gran ayuda. Entonces, salió esto. En otras realidades, nosotros siempre la parte obstétrica se extrapola de otras realidades, de las realidades del trauma, realidades de paciente crítico, de las realidades de la guerra. Los americanos hicieron mucho, en muchos sentidos, en esto. Salió el índice de shock. El índice de shock no es otra cosa que dividir la cardíaca sobre la sistólica materna. Obviamente, la lógica te dice que la sistólica siempre debería estar por encima de la cardíaca, ¿verdad? Entonces, estas son algunas relaciones de índice de shock normal, 0.54, va acercándose a 1 o 1.5 en un escenario de sangrado y vemos, pues, una desregulación circular sobre incipiente compatible con shock hemorrágico. Por eso son pacientes no obstétricas. Pero, entonces, si en pacientes obstétricas sirve, es preciso, es adecuado, se ha validado. Dentro de las publicaciones, hay muchas publicaciones validando el índice de shock en la paciente obstétrica. Esto me pareció muy interesante. ¿Por qué? Porque hace un análisis secundario en pacientes que han estado en shock hemorrágico. Obviamente, hemorragia postparto, pacientes obstétricas. 958 pacientes. Y esto me pareció muy interesante para nuestra realidad, que son escenarios de bajos recursos. Y se comparó diferentes parámetros clínicos. Índice de shock, sistólica, diastólica, media, pulso y presión de pulso. Y se evaluó tres resultados. Muerte, que es un resultado grosero, ahora es un resultado grueso. Morbilidad materna severa. Intervención materna crítica, que es, pues, empaquetamiento, histerectomías, o que el paciente haya ido a diálisis, o que haya estado en cuidados críticos, etcétera, etcétera. Entonces, acá ustedes pueden ver que índice de shock, aquí está, pues, la sistólica materna, diastólica, pulso, presión de pulso y media, dentro de los, dentro de los, comparando todos los componentes, siempre está como primera opción, o como dentro de las dos primeras opciones. El índice de shock fue el proyector más consistente en los tres resultados. Muerte, que es un resultado muy importante, un resultado grueso, ¿verdad? Tú puedes predecir quién se va a morir más viendo el índice de shock en un escenario desangrado. Y no solamente esto. Este estudio, que si es cierto es un estudio retrospectivo, es un estudio que ve historias, pero que, de una u otra forma, nos da algunos alcances. propuso que un índice de shock de 0.9 sería importante para referir a tu paciente. Si tú estás en un centro, en un centro materno, en la periferia, en un centro nivel 1, un paciente con índice de shock de 0.9, tú ya tienes que referirlo a un centro de mayor complejidad. Qué importante, ¿verdad? Un índice de shock mayor de 1.4 ya es una intervención urgente en el tercer nivel, que generalmente es quirúrgica. Y un índice de shock mayor de 1.7, altas posibilidades de resultado adverso severo. ¿Qué cosa es? Muerte. Está validado en obstétricas y dentro de los muchos documentos es consistente en diferentes tipos de resultados adversos para la paciente obstétrica. La doctora también nos presentó un cuadro parecido. En realidad, todos estos cuadros de funciones vitales, si se dan cuenta, son funciones vitales, ¿verdad? Bueno, pulso, sistólica, grado de shock, también la perfusión es importante y el sensorio es muy importante, son derivados de la Escuela Americana de Cirugía de Tórax, que fue una de las primeras escuelas que dio estos grados, ¿no? Uno, dos, tres y cuatro, dependiendo de cómo van las funciones vitales. Y que nos determina, más o menos, nosotros podemos predecir cuántos han grabado, ¿verdad? Entre 500 a 1.000, entre 1.000 a 1.500, 1.500 a 2.000 y 2.000. Este es del Manual de Procedimientos de Claves de Emergencias Obstétricas que sacó la maternidad en 2017, donde se ve clave roja, clave azul y clave amarilla en emergencias obstétricas. Lo importante de estos cuadros que ustedes vean o que ustedes apliquen en su realidad son una cosa importante. Primero, que quiero que vean que la presión sistólica en realidad recién cae a partir del segundo estadio. Y que el peor parámetro es el que te marca el estadio. Es decir, yo tengo paciente con 90 a 50 de presión en recuperación, ¿no? Porque generalmente todos estos sangrados se dan en recuperación o en el posparto inmediato, porque como ustedes ya sabrán, la primera causa es atonía, ¿no? Y la atonía se da sobre todo en el posparto inmediato. Entonces, tengo una paciente con 92-54 y la enfermera te llama, ¿verdad, doctor? Una paciente que está como rara, que está como que se quiere sacar, se quiere salir, se quiere salir de la cama. Entonces, esa paciente es una paciente medio agitada, ¿verdad? Pero está con 125 de frecuencia cardíaca. Y tú le preguntas, ¿y cómo está la presión? 92-54. Ah, está bien, esa paciente está bien. Ponle dos miligramos de midazolam. Y la deprimes un poquito más, ¿verdad? Entonces, esperas una hora, doctor, esa paciente ya como que no responde mucho. Será el midazolam. ¿Y cuánto está la depresión? 60-40. Ahí reciente, te alarmas, ¿verdad? Pero ya te advirtió hace como una hora. El peor parámetro, el parámetro más bajo, es el que te indica el índice, es el que te indica el grado de shock que tiene. Y para entender qué aproximación vamos a usar, tenemos que saber cómo es la fisiología y cómo es el sangrado obstétrico mayor. Ya les había comentado que la bulemia enmascara el sangrado. Incluso estos pacientes no sangran hasta 1500, recién en 1500 más o menos el punto de corte y recién vas a ver que hay hipotensión y recién vas a ver que la paciente ya se choca de un momento a otro. Pero dicen, no, estaba bien hace media hora, no estaba bien, te estaba dando algunos signos, nada más que la presión arterial por sí sola no es un signo que te debe que te debe que te debe alertar. La hipotensión es tardía. Eso es recontra importante. Es hiperfibrinolítico. Hay que recordar que la paciente dentro de los cambios fisiológicos aumenta el fibrinógeno. ¿Y para qué aumenta el fibrinógeno? Porque va a sangrar y tiene que parar el sangrado. Tiene un fibrinógeno entre 350, 450, incluso un poquito más. Eso es lo normal. Apenas empieza el sangrado obstétrico mayor, apenas empieza, empieza la hiperfibrinolisis. Nosotros tenemos que cortar ese ciclo vicioso. Tenemos que cortar la hiperfibrinolisis y reponer fibrinógeno. Eso vamos a ver un ratito cómo se hace. Entonces, hay que dosar fibrinógeno. Hay que... Fibrinógeno, así como lactato en sepsis, es una... Es un marcador que nos brinda pronóstico. Es un marcador que nos brinda cómo estamos haciendo nuestra reposición de hemoderivados. Fibrinógeno menor de 200, va mal. Fibrinógeno menor de 200 va más a UCI. Fibrinógeno menor de 200 se mueren más. Entonces, hay que dosar fibrinógeno. Y la mayoría de incidencias en el postparto inmediato con la atonía uterina, ¿verdad? Eso ya... Yo creo que lo saben de memoria. Entonces, vamos a ver cómo, ya sabiendo todo esto, teniendo como... todo este escenario, podemos ver lo que se hacía antes y de repente lo que muchos hacen todavía y lo que se debe hacer ahora. La aproximación clásica que le he puesto acá a una ola, digamos, se basaba en resucitación masiva con cristaloides. Nosotros nos enseñaron que si la paciente sangra a dos litros, habría que ponerle seis litros de cristaloides, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se hace. Generalmente, la paciente viene de emergencia y le ponen dos litros, ¿no? La suben a sala y le ponen otros tres litros y va a recuperación o cuidadoso intermedio o cuidadoso intensivo y le ponen otros dos litros más, ¿verdad? Entonces, ¿qué se ha demostrado? ¿Y cuándo le transfunden? No, hay que sacarle la hemoglobina, ¿no? Y la hemoglobina demora en el hospital, demora entre sacarle la muestra y demora como 40 minutos. Ah, tiene hemoglobina de seis, ahora sí le transfundo. Entonces, esta aproximación clásica basada en resucitación masiva con cristaloides, hoy le ponen cristaloides fríos, ¿verdad? A la temperatura ambiente, cristaloides helados. Y tribulos de transfusión demorivados basados en el valor del laboratorio, ¿qué hacen? Generan la actividad de la muerte, más acidosis, más coagulopatía, más mortalidad. Destrucción de glicocálix, hay que recordar que en el endotelio vascular hay una serie de glicoproteínas que es el glicocálix que genera un homeostasis dentro del endotelio vascular. Nosotros le barremos esto con cristaloides fríos, peor, contribuimos a mayor coagulopatía. Hay que recordar que tampoco hay que subirles mucho la presión, ¿verdad? Estos pacientes probablemente ya tengan el bebito afuera y una hipotensión permisiva es tolerable, es razonable. Acuérdense que lo primero que hace el cuerpo para disminuir el sangrado es una hemostasia primaria, hace que los vasos se colapsen, disminuye las presiones. ¿Para qué? Para que no sangre el caño. Entonces, si nosotros le aumentamos, le ponemos, no, que esté una sistólica mayor de 90, que esté 110, 50, ponle más cristaloides, ponte más cristaloides, vamos a aumentar el sangrado. Entonces, la aproximación actual se llama resucitación hemostática. Generalmente, esto lo van a encontrar en las publicaciones europeas, en las publicaciones americanas, van a encontrar protocolo de transfusión masiva. Pero en realidad es lo mismo. ¿Y en qué se va a hacer la resucitación hemostática? Primero, comunicación y trabajo en equipo y codificación o clasificación de emergencias obstétricas en los hospitales donde ustedes trabajan, ¿verdad? Entonces, la clave roja es una de ellas y les voy a contar un poquito de la experiencia que tuve en Colombia y cómo se está intentando implementar esto en diferentes lugares. Rondas transfusionales tempranas, no esperar un trigger de transfusión, no esperar un valor de laboratorio para empezar a transfundir. Apenas empieza el sangrado obstétrico mayor, apenas tienen un índice de shock elevado en un escenario de sangrado, empiecen las rondas transfusionales tempranas. Hipotensión permisiva hasta el control de la hemorragia y prevenir y tratar la triada de la muerte. ¿Y cuál es la triada de la muerte? Alcohol, sexo, drogas, no, hay que recordar la coagulopatía, la hipotermia y la acidosis. Pero para diagnosticar la triada de la muerte tenemos que monitorizar, pues tenemos que monitorizar la temperatura, tenemos que sacarle unos gases, tenemos que dosar fibrinógeno para ver cómo vamos y hacia dónde vamos. Las rondas transfusionales tempranas, acuérdense que la paciente cuando sangra no solamente sangra glóbulos rojos, sangra todo, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que aproximar a esta paciente con todo lo que tengamos de una forma temprana. Esa es la ronda transfusional de Pacheco que es una de las más de repente más agresivas que empieza con seis paquetes globulares, seis plamas frescos congelados, seis plaquetas y diez crios precipitados. Hay que recordar que tenemos que reponer fibrinógeno. Una de las formas de reponer fibrinógeno es el plasma fresco congelado y el crío precipitado. Sí, es cierto, el crío precipitado tiene más fibrinógeno por mililitro, pero es chiquito, ¿verdad? Es poquito, son volúmenes poquitos. Y el plasma fresco también tiene más volumen pero menos concentración. La segunda ronda ya empieza seis, seis, ya no le pone plaquetas y le usa veinte críos. Mire cómo es tan importante o se da tanta énfasis en reponer el crío precipitado. Después del factor siete recombinante vamos a hablar después. En la actualidad en realidad su utilidad no ha sido tan fuerte como se esperaba porque necesita muchos requerimientos para que sea efectivo. Vamos a hablar de otro tipo de medicamentos. Pero ustedes me pueden preguntar pero estas rondas transfusionales tan agresivas en un escenario en un mundo ahora que la mejor transfusión es la que no se hace y hay muchos riesgos transfusionales y hay riesgos de trali y hay riesgos de infección y hay riesgos de reacciones hemolíticas. ¿No aumentan todos estos riesgos? Es una pregunta válida, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué nos dice la evidencia. Este es un estudio esto es una revisión que me pareció muy interesante. ¿Por qué? Eso fue porque fueron no en un hospital no fueron en dos en tres fueron en veintinueve hospitales con diferentes ratios de nacimiento. Hospitales muy chiquitos que tenían doscientos nacimientos al año pero hospitales más grandes que tenían seis mil nacimientos al año. ¿Verdad? ¿Y qué se comparó? Se comparó el número de hemocomponentes usados y la necesidad de histerectomía por peral. Entonces, ¿qué se hizo? Se organizó en cuatro estadios y participaron treinta y dos mil cincuenta y nueve gestantes. Entonces, ¿qué hicieron? Dijeron ya vamos a hacer un protocolo de transfusión masiva y vamos a empezar ahora. Vamos a ver cuántos paquetes transfundías antes del protocolo de transfusión masiva y cuántos transfundes después de dos meses, cinco meses y diez meses. A ver a quién le fue mejor. Entonces, antes transfundían pues como transfundimos nosotros a veces de repente uno o dos paquetes o a lo que ve el anestesiólogo o a lo que ve el intensivista o a lo que ve el ginecólogo o lo que le parezca y se comparó con los protocolos de transfusión de 666 o de 444 o el protocolo que ustedes quieran. Y a ver quién transfunde más. De repente era lógico pensar que el que el que hacía protocolo de transfusión masiva iba a transfundir más porque ven que de repente es muy agresivo. Vamos a ver. Entonces, esto fue en la línea de base. Esto fueron a los cinco meses o a los diez meses y este es el cambio. Hemocomponentes en porcentaje. Después de la intervención, es decir, después de realizar protocolo de transfusión masiva, disminuyó los hemocomponentes en total en un 25%. ¿Y cómo puede ser esto, doctor? Claro, pues acuérdense que estos pacientes que tú, que no eres agresivo inicialmente, estos pacientes que van a UCI, estos pacientes van intensivos, se complican, hacen cobulopatía y se consumen todos los paquetes globulares en el hospital en un círculo vicioso. Después entran porque tienen hemoperitoneo, ¿no? Y después le vuelven a dar anestesia o vuelven a entrar a la sala de operaciones y le ponen su bolsa, le hacen su empaquetamiento y regresa a UCI, y regresa, y regresa. Entonces, todo este círculo vicioso al final consume más paquetes globulares y histerectomía secundaria y hemorragia corporal disminuyen en un 14%. Entonces, esas aproximaciones tempranas y esas aproximaciones agresivas no solamente disminuyen los paquetes globulares en total, en total todos los hemocomponentes, sino que disminuyen las histerectomías secundarias a sangrado. Entonces, son 25 hospitales, recuerden, no solamente es una experiencia. Yo no espero que lean este código rojo, hay código rojo, hay muchas clasificaciones o muchas claves rojas en diferentes hospitales. La idea es que ustedes apliquen en relación a tiempos su clasificación o su codificación. Yo les voy a contar un poquito la experiencia que teníamos en Colombia. Yo hice mi fellow en la Clínica Universitaria Bolivariana de Medellín y ahí cuando había un sangrado obstétrico mayor que puede ser en sala de partos, puede ser en emergencia, puede ser en centro quirúrgico, se activaba la clasificación roja, se activaba la clave roja. Pero, ¿qué importancia tenía? ¿Qué importancia tenía perifonear clave roja en centro obstétrico? Tenía la importancia de que cada personal ya sabía su rol. Es decir, ¿qué hacía la enfermera? La enfermera lo que hacía era la canulaba otra vía periférica en el mismo brazo, una 14 o una 16 y al momento de canularle sacaba muestra para cuatro tubitos. Ya tenía los tubitos ahí en su coche o en su escritorio. Esos cuatro tubitos de muestra. No tenía que esperar que el laboratorio venga a traer los tubitos y tenía que esperar que el laboratorio venga a sacarle las muestras. ¿Y sacaba para qué? Sacaba para hemoglobina hematocrito, para pruebas cruzadas, para fibrinógeno, ITP y para un AGA que en realidad eran unos gases venosos porque le sacaba de la vena, ¿verdad? Y ya el personal del laboratorio sabía que ya la enfermera la estaba sacando y venía a recoger esos cuatro tubitos para empezar a, digamos, a hacer las órdenes, a sacar los resultados. Y el personal de banco de sangre ya venía y te traía sin orden, sin firma, te traía dos paquetes lobulares o negativos sin cruzar o grupos específicos sin cruzar si teníamos el grupo sanguíneo. ¿Verdad? El ginecobstetras ya veía pues que medía estomadas y hacía o masaje uterino, le ponía un balón de Bacri o teníamos que pasar pues a hacer operaciones para hacer histerectomía, el anestesiólogo se ponía en la cabeza, veía si tomaba la vía aérea, le empezaba a transfundir cristaloides tamponados calientes, máximo dos litros para empezar, generalmente lactato de ríger es una muy buena opción y empezábamos a calentar a la paciente, empezábamos a soportarla y lo que fuera necesario para ese para esa circunstancia. Entonces, ya todo el mundo sabía lo que tenía que hacer, ya todo el mundo sabía que está dentro de un equipo, entonces eso es importante. ahora dentro de eso, el uso de oxitocina, como vamos a ver, los oxitósicos y la oxitocina todavía sigue siendo la primera línea, hay muchas formas de pasar a oxitocina, ha habido muchos problemas con oxitocina, incluso muerte en pacientes cardiópatas no diagnosticadas con bolos grandes de oxitocina, entonces dentro de las recomendaciones, Lauren Sen, el profesor Valky y Carvalho en Canadá, se hizo muchos estudios de oxitocina y sacó la regla de los tres de oxitocina. ¿Y en qué se basa la regla de los tres de la oxitocina? ¿La regla de los tres de la oxitocina es infalible, es muchísimo mejor que otras? La verdad que no, les voy a explicar un poquito de qué se basa. Hay que recordar que la dosis efectiva 95 de oxitocina en pacientes que no han estado en trabajo de parto por una contracción efectiva es tan bajita como 0.9, es tan bajita menos de una unidad de oxitocina necesita una paciente para contraer efectivamente que no estaba en trabajo de parto. Y la paciente que no estaba en trabajo de parto es 2.9, o sea, menos de tres. Entonces, con tres unidades tienes una dosis efectiva de oxitocina en 95 en pacientes que han estado en trabajo de parto y en pacientes que no han estado en trabajo de parto. Y que el pico de oxitocina para que genere una acción efectiva es 2.5, 2.5 minutos por eso es que se espera tres minutos. Entonces lo que se hace es una regla de tres unidades de oxitocina no en un bolo rápido sino en un bolo de 30 segundos cada tres minutos para evaluar la efectividad de la contracción uterina. Pero al final ¿cuál es la belleza de la regla de los tres? Se ha comprobado que la regla de los tres es tan efectiva como pasarle 20, 30, 40 unidades en infusiones a estos pacientes pero hay que recordar que un paciente que está en un sangrado obstétrico mayor o una paciente que se está chocando usar más oxitocina que te da más hipotensión y más taquicardia no es lo mejor. Es decir, tú tienes dos formas de pasar la oxitocina usando 30, 40 unidades o usando 9 unidades en total y que te dan los mismos resultados te van igual de bien o igual de mal en realidad deberías usar la que uses menos cantidad de droga ¿verdad? Porque tú quieres menos droga en el cuerpo de esa paciente al final cuando se va a complicar y otra cosa que en 9 minutos o sea, después de 3 minutos 3 minutos 3 minutos en 9 minutos de usar la regla de 3 tú ya sabes si vas a pasar a una segunda o una tercera línea ¿no? Usar pues ergometrina usar misoprostol usar medidas quirúrgicas ya lo sabes no esperas 20 o 30 minutos le puso 10 más le puso 10 más le puso 10 más y no sirve no ahora pacientes que han estado en trabajo de parto pacientes que han estado de repente en un trabajo de parto infuncional pacientes que han estado acentuados de repente ya no esperar los 9 minutos sino de repente los 6 minutos ya aunar a una segunda a una segunda línea también es recomendable y también es razonable entonces esa es la esa es la importancia de la regla de los 3 no que te vaya muchísimo mejor pero que usas menos droga y más rápidamente puedes darte cuenta de pasar a una segunda o una tercera línea entonces dentro de las recomendaciones hay muchos van a encontrar mucha literatura esta en realidad no es tan actual es el 2014 pero es importante ¿por qué? porque esta es una recomendación que hicieron dos realidades distintas pero que son muy similares a las nuestras el profesor Dyer de Sudáfrica y el profesor Mauricio Vasco de Colombia los sudafricanos en realidad tienen muchas realidades parecidas a los latinoamericanos en relación a logística en relación a una población muy grande en relación a muchas trabas o muchos problemas territoriales etcétera entonces estos dos profesores se juntaron y sacan una recomendación en nuevo manejo de la hemorragia postparto son cosas que de repente ya sabemos pero son cosas importantes de puntualizarla ninguna estrategia de manejo de hemorragia postparto es efectiva sin disponibilidad de productos sanguíneos sin sangre la verdad que haces muy poquito vas a tener que referirlo casi no haces nada un buen sistema de comunicación y ginecólogos y anestesiólogos con experiencia en parte obstétrica se evita el uso excesivo de coloides y cristaloides en realidad los coloides muchos usan coloides todavía no se ha visto beneficio del coloide en comparación con el cristaloide no se ha visto que van mejor ya casi ninguna guía y lo peor aún es que te ocasiona más efectos adversos y más reacciones anafilácticas y es más costoso protocolo de transfusión masiva se deben considerar cuando se anticipa más de 10 unidades de transfundir y se espera un sangrado mayor de 1500 un ratio racionable de paquetes globulares para más fresco congelado y de plaquetas el de 646 pueden usar 444 666 eso ya depende de lo que quieran hacer en su hospital se debe iniciar con paquete globular O negativo o tipo específico sin cruzar muchos no vamos a esperar las pruebas cruzadas las pruebas cruzadas en mi hospital demoran no sé 40 minutos a una hora no sé los hospitales cuánto demoren pero no espere las pruebas cruzadas dale O negativo o tipo específico sin cruzar si la paciente lo amerita y sacarle muestras para que lo vayan cruzando para que los otros 4 paquetes con los 4 plasmas o con los 6 plasmas o con los 6 críos ya sea más adecuado ¿verdad? se debe monitorizar los niveles de fibrinógeno y se debe mantener fibrinógeno mayor de 150 o mayor de 200 ¿verdad? eso es importante yo les había hablado de la coagulopatía yo les había hablado de reponer fibrinógeno yo les había hablado de que estos pacientes con sangrado obstétrico mayor tienen un componente hiperfibrinolítico entonces ¿cómo podemos disminuir o cómo podemos reponer esta hiperfibrinolisis? entonces vamos a ver un antifibrinolítico que es el ácido tranexámico el ácido tranexámico ha sido estudiado también en otras poblaciones el CRASH el CRASH 2 sobre todo en poblaciones adultas no obstétricas en pacientes de trauma que se ha visto mucho beneficio pero en pacientes obstétricas está validado hay que recordar que la paciente obstétrica es una paciente que tiene un estado procoagulable ¿verdad? entonces usando ácido tranexámico no vamos a generar más problemas tromboembólicos es una pregunta interesante ¿verdad? entonces no había habido un estudio importante hasta el 2017 donde se publica el estudio WOMEN el estudio WOMEN es un estudio inmenso es un estudio de 5 años donde es un estudio randomizado doble ciego aleatorizado de 21 países ¿verdad? y se asignó al azar a pacientes a usar un gramo de ácido tranexámico en pacientes con morragia obstétrica mayor o un gramo de placebo un gramo de cristal un gramo de nada entonces era un gramo de tranexámico contra un gramo de placebo y si la hemorragia continuaba después de 30 minutos o se reinicia entre las 24 horas se le podía poner otro gramo más de tranexámico o otro gramo de placebo ¿y qué se vio? se vio los resultados que quisieron evaluar fue muerte por cualquier causa e histerectomías o sea muerte por algunas causas de hemorragia y otras causas no hemorragicas dentro de los 42 días postpartos y los resultados secundarios obviamente a mí me interesa ver eventos tromboembólicos ¿verdad? de esas pacientes hicieron más eventos tromboembólicos procedimientos quirúrgicos y eventos adversos entonces esto es muerte muerte materna ácido tranexámico versus placebo no miren sangrado miren lo demás en lo demás si se dan cuenta no hay diferencia ¿verdad? obviamente pues el ácido tranexámico una paciente que se muere por una sepsis no te va a hacer mucha diferencia ¿verdad? una paciente que muere por un embolismo pulmonar no te va a hacer mucho una paciente que muere por eclampsia no te va a hacer mucha diferencia entonces ahora vamos a ver sangrado 1.5 versus 1.9 es decir estadísticamente si hubo diferencia en las pacientes que se morían por sangrado usando ácido tranexámico pero ustedes me pueden decir doctor pero 1.5 versus 1.9 estadísticamente puede ser diferencia pero clínicamente hay diferencia así de simple vista pareciera que no mucho ¿verdad? pero ahora es importante desglosar los subgrupos eso también es muerte secundaria sangrado miren el grupo cuando tú colocas el ácido tranexámico después de las 3 primeras horas de iniciado el sangrado esto acuérdense no es para profilaxis no que una paciente tengo que pienso que va a sangrar y le pongo tranexámico no eso hasta ahora no se ha demostrado y no sirve para nada hasta ahora paciente que está sangrado con una hemorragia seca mayor el paciente empieza el sangrado yo le pongo después de las 3 horas 8 horas 12 horas y en realidad miren no sirve para nada ¿verdad? pero miren los subgrupos que yo le pongo dentro entre antes de las 3 horas o sea colocación de ácido tranexámico de forma precoz se ve se ve que si tú colocas ácido tranexámico antes de las 3 primeras horas disminuyes un tercio la mortalidad un tercio mortalidad eso es un montón si es cierto cuando tú ves toda la mortalidad en general de sangrado poniéndole antes otra vez la primera soya se diluye pero tú le pones de forma temprana puedes disminuir hasta un tercio de la mortalidad y no hubo diferencias en otras causas no hubo diferencias en TEPs no hubo diferencias en fenómenos embólicos no hubo diferencias en otras causas es decir no hubo más eventos adversos poniéndole tranexámico y hubo disminución en mortalidad casi un tercio y tú le pones antes de las 3 primeras horas entonces las guías recomiendan ahora colocar tranexámico un gramo en forma precoz en las pacientes que están con una hemorragia obstétrica mayor este es el boletín que sacó la COCA en el 2017 donde las unidades obstétricas deben contar con un protocolo para administración de uterotónicos en el posparto inmediato ya se debe usar o usamos 10 usamos relé de 3 usamos no sé lo que ustedes quieran pero tiene que haber un protocolo y todos deberían seguirlo y los uterotónicos todavía son la primera línea en el manejo de hemorragia de postparto por atonía uterina ¿verdad? cuando sus uterotónicos fallan deben escalar rápidamente medidas de manejo balones de compresión uterino balón de BACRI así como el soporte de la paciente así como estratificarlo tener protocolo de transfusión masiva y el ácido tranexámico debe considerarse en forma precoz cuando las medidas médicas se hayan fallado esas son las recomendaciones más importantes que nos da la COCA en el 2017 esto no espero que lo lean también porque está muy chiquito pero esa es la clave roja que tenemos en la maternidad de Lima que si bien es cierto está en documento pero estamos implementando el trabajo en equipo porque esto requiere mucho trabajo en equipo no es la mejor de repente podemos mejorar un poquito más pero lo importante es pedir ayuda lo importante es tener un sistema organizado de transfusión masiva un sistema organizado para calentar al paciente un sistema organizado para monitorizar al paciente y yo les había comentado que nosotros hacemos todo esto pues sin tener pruebas verdad o sea sin tener exámenes de laboratorio porque el examen laboratorio demora mucho tenemos que ver la parte clínica ver el índice de shock y empezar a calentar al paciente hacerle transfusión un paquete rondas transfusionales y mejorar pues detener la fibrinolisis pero de un tiempo a esta parte han venido algunas pruebas que se llaman point of care es decir a la cabecera del paciente una serie de herramientas dentro de muchos ámbitos y uno de esos ámbitos es ver el valor de la hemoglobina y estos dispositivos sirven para evaluar la anemia aguda en estas gestantes entonces hay varios hay varios dispositivos y hay varios trabajos también comparando esos dispositivos uno de ellos es el EmoQ verdad que nosotros tenemos en la maternidad este por ejemplo es un trabajo que compara el EmoQ con el Radical 7 que es un pulso coximetría verdad entonces comparando el sistema de medición rápido el Radical 7 versus EmoQ en pacientes obstétricas que han hecho hemorragia posparto 137 pacientes entonces miren la diferencia después se tomó los valores de laboratorio central es decir de una vena en laboratorio el Radical 7 tuvo una diferencia de un gramo y el EmoQ tiene una diferencia de 0.0001 gramo por decilitro entonces está bueno verdad es acucioso nos sirve un poquito para orientar por dónde vamos cómo vamos verdad es muy sencillo se coloca unas picorripetas se saca un poquito de sangre y se pone un par de gotitas y sale no es nada del otro mundo no es nada espectacular entonces eso es lo que yo les quería decir hay muchas cosas en hemorragia obstétrica hay muchas cosas en paquetes transfusionales pero esto es más o menos una visión para que tengan para que les sirva de algo muchas gracias preguntas o si hubiera alguna pregunta para el doctor Renato Moreno bueno creo que ha dejado todo claro el doctor le agradecemos mucho por su brillante ponencia y el gracias